Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Aranco, capitanes! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy es treinta, último sábado del mes de abril, el cual ha sido decretado desde hace algunos años como el Día de la Niñez en Colombia, fecha que resalta el papel de la primera infancia en la sociedad, promueve sus derechos y desarrolla actividades para su bienestar. Con este importante tema y el saludo a mis compañeros, comenzamos nuestro programa institucional Voces del Senado. Hola, ¿qué tal? Un muy buen día para todos y saludo cordial a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, respecto a este tema, es importante aclarar compañeros que la Asamblea General de la ONU declaró de manera oficial el 20 de noviembre como Día Internacional del Niño, fecha en que se recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1958 y también la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Sin embargo, cada país ha acordado una fecha especial en la que se resalta el papel de los niños y Colombia no es la excepción. Por eso, como lo decía Gloria, en el año 2001, a través de la Ley 724 del 27 de diciembre, se celebra este día tan especial el último sábado del mes de abril. Muy buenos días compañeros y oyentes. También es importante comentar que esta ley que rinde homenaje a los más pequeños del país como un llamado de atención a todos los colombianos para que promuevan los derechos del niño, especialmente al juego, es fundamental para su desarrollo y se aprobó en el Congreso de la República de Colombia, donde se institucionalizó la celebración de la niñez y la recreación en el país con el propósito que durante el mes de abril se logre avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y a las niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral. Así lo manifestó la senadora del Partido Conservador, Nadia Bled. Hola, soy Nadia Bled y quiero desearles un feliz día a todos los niños colombianos que escuchan este programa y darles las gracias por llenar este mundo de colores, de travesuras y de alegría. Desde el Congreso hemos trabajado mucho por ustedes en la defensa de sus derechos. Somos autores de la ley que creó el registro abusadores sexuales para que ninguna persona que haya estado en la cárcel por estos delitos puedan trabajar cerca de nuestros niños como profesores, entrenadores, conductores de autobús de servicio de transporte escolar. También creamos la ley que elimina el uso del plomo en artículos como juguetes, útiles escolares y pinturas, para así evitar que los niños se intoxiquen con este elemento. Igualmente sacamos adelante una ley que permite que todos los niños, sin tener en cuenta su discapacidad, puedan jugar libremente en todos los parques en el territorio colombiano. Desde el Legislativo estamos luchando por todos los niños, para que puedan crecer en espacios sin miedos, seguros, rodeados de cariño y de cuidado. Iniciamos nuestro resumen legislativo en el programa institucional Voces del Senado, hablando de un tema que sigue preocupando a los colombianos. Y por ende, también preocupa en el Senado, ya que su deber es velar por el bienestar de los colombianos. Cómo no, Gloria, este es un tema de garantías electorales que ha suscitado varias dudas. Por eso el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, advirtió que es muy importante evitar para las próximas elecciones presidenciales el direccionamiento de jurados de votación. Y solicitó un registrador ad hoc, algo que ha venido haciendo con mucha insistencia en la búsqueda del equilibrio de la democracia y el respeto por la institucionalidad. Hernando, usted nos tiene más información al respecto. Lo escuchamos. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, advirtió que es muy importante evitar para las próximas elecciones presidenciales el direccionamiento de jurados de votación, lo mismo que el bloqueo de plataformas de partidos políticos como las inconsistencias en 34.000 mesas de votación en todo el país, razón por la cual sería bueno contar con jurados de votación que pertenezcan a las reservas activas de la fuerza pública, soldados y policías y ofrecer las garantías que hoy no tiene la democracia. Razón para solicitar un registrador ad hoc en la búsqueda del equilibrio de la democracia y el respeto por la institucionalidad. Hoy acabamos de lanzar una propuesta para que en cada mesa de votación en todo el territorio nacional haya también un miembro de la reserva activa de la policía o del ejército y esto genere equilibrio en democracia y en respeto por la institucionalidad. Es muy grave que haya inconsistencias en un millón 26 mil votos y la mayoría de estos votos se vayan al pacto histórico. Eso, como dicen en el viejo refrán, blanco es frito se come, ahí no hay que indagar mucho. Creo que estos son hechos suficientes para revisar, un hecho sin precedentes lo que sucedió el pasado 13 de marzo y que si llegamos a una elección presidencial en estas condiciones pues no hay garantía de que quien se vaya a posesionar el próximo 7 de agosto en Colombia haya sido quien haya triunfado democráticamente en las urnas. Creo que los jurados se deben cambiar, se deben revisar, hay que capacitarlos, hay que revisar el software de cómo se identificaron, de cómo se distribuyeron estos jurados y dar todas las garantías necesarias. Hoy estamos llenos de incertidumbre y llenos de duda porque claramente no hay garantías para ir a la elección. No creo que tengamos dificultades con alguna injerencia, pero en medio de todas estas coincidencias negativas, si hay alguna alerta sobre eso pues se debe poner en conocimiento cuanto antes de las autoridades competentes. Continuamos con el programa institucional Voces del Senado. En esta oportunidad, hablando de una celebración que se llevó a cabo el 28 de abril en el país y fue el Día de la Dignidad Parlamentaria. Pero expliquemosles compañeros a nuestros oyentes de qué se trata. Efectivamente Gloria, esta celebración es una exaltación y reconocimiento que se hace cada 28 de abril desde hace un año al trabajo que realizan los congresistas que no hayan sido condenados, destituidos, investigados o inhabilitados por procesos de tipo penal, civil, disciplinario o administrativo y que trabajan en busca de mejorar la calidad de vida de las familias colombianas desde diferentes escenarios, conmemorando además la memoria de Jorge Aurelio Iragorri Ormaza. Recordemos que Aurelio Iragorri Ormaza fue un ingeniero civil y político que se desempeñó como presidente del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia. En múltiples ocasiones resultó elegido para integrar el Senado de nuestro país, del que hizo parte durante 28 años, hasta el 20 de julio de 2014. Alexander Ariza nos amplía esta información. Buenos días, Alex, y bienvenido. Pues así es, los integrantes de la corporación durante la sesión plenaria realizada esta semana y en cumplimiento con la Ley 2165 de 2021, a través de la cual se rinde un homenaje y se exalta la memoria del exsenador y expresidente del Senado Aurelio Iragorri Ormaza, fallecido en septiembre del 2020. Al respecto, el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, destacó la labor realizada por el exsenador Iragorri en favor de los trabajadores del país. En el que me gustaría resaltar que en este día, la figura ejemplar de Aurelio Iragorri dejó en los recintos del Congreso una voz levantada en defensa de los trabajadores colombianos y de sus familias. Puedo decir sin temor a equivocarme que su gestión como congresista, tanto en la Cámara como en el Senado, siempre tuvo ese acento que ponía por delante los intereses generales y respetaba sus principios. Desde la Comisión Primera, la senadora conservadora Esperanza Andrade indicó que este reconocimiento a la memoria y labor del exsenador Iragorri también es una manera de mostrar el trabajo serio y responsable que llevan a cabo los congresistas. Yo creo que ha sido una exaltación muy importante por lo que significó el doctor Aurelio Iragorri en el Congreso de la República y por eso nos sentimos muy honrados con ese homenaje que le hicieron el día de hoy, esa exaltación a la dignidad del congresista que ustedes saben en el país vive tan estropeada en el tema de imagen como Congreso. Así que celebro mucho que estas clases de eventos resalten lo que es hacer un trabajo serio, responsable, como lo hacemos nosotros permanentemente en el Congreso. informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Gracias Alex por su informe. Seguimos con el resumen legislativo de esta semana y les contamos que en la Comisión Séptima del Senado están analizando a profundidad varias iniciativas y una de ellas tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las niñas y jóvenes del país. Mire Gloria, por eso la creación de una licencia menstrual que las beneficiaría cuando estén en su etapa lectiva, es decir, que se encuentren cursando sus estudios en las instituciones educativas públicas y privadas hasta el nivel de educación superior. Es muy importante y esto requiere toda la atención. Además, con esta iniciativa compañeros y oyentes, se busca que dichas instituciones educativas no tomen medidas de represalia o sanciones en contra de las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres que ejercen su derecho a la licencia menstrual, pero dejemos que sean nuestro compañero Keir Villero, quien nos cuente cómo va el trámite de este proyecto de ley. Adelante Keir y buenos días. Buen día compañeros. Atención que el Congreso impulsa norma para que se expida licencia a todas las mujeres de Colombia con la llegada del periodo menstrual, debido a las afectaciones físicas y psicológicas con la llegada de este estado especial. La solicitud se hizo mediante la socialización del proyecto de ley 153 de 2021, presentado por la senadora Victoria Sandino Simanca, del Partido Comunes, quien dijo que el proyecto incluye un permiso de uno a tres días, según el estado de salud de la mujer, con los dolores menstruales. También está el cómo superar esas condiciones o teniendo en cuenta el malestar que sea muy agudo, ¿no? Por ejemplo, ellas eligen cuál de estos días pueden no asistir o cómo se sienten en cada uno de esos días, tendrán una licencia al menos, dije yo, de una vez cada 26 días. Esto también teniendo algunas sugerencias técnicas. Para el gobierno resulta contraproducente la iniciativa, pese a tener acciones positivas porque aumentaría el ausentismo académico, así lo indicó el viceministro de Salud, Ricardo Luque. No se considera viable este artículo, que en general es el objeto del proyecto, por cuanto se considera que podría aislarse aún más a las niñas y a las mujeres del entorno educativo, creando una licencia menstrual como se propone, podría ampliar la brecha de la inasistencia escolar derivada de las prácticas sociales alrededor de la menstruación. Finalmente, el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical expresó su inconformidad por la ausencia de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a este tema que afecta a las jóvenes de todo el país. Me parece importante que el bienestar familiar, su directora, haya recapacitado y haya enviado a una funcionaria, pero sí es un antecedente muy nefasto que quede en la Comisión Séptima esa motivación del bienestar familiar diciendo que el tema de adolescentes y de juventud no es competencia de ellos. Parece que no eran lejos del proyecto de ley en su momento, que no conocieran el espíritu de esta iniciativa, que no conocían el articulado. Han recapacitado, pero sí dejan de verdad un elemento de preocupación en lo que a mí respecta como senador de la república. En Voces del Senado, la información con Keir Ernesto Villero. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por su informe, Keir. Por otra parte, les contamos que en Voces del Senado, la cultura también tiene su espacio. Hoy, con un tema muy especial dedicado al Día de la Niñez en Colombia, que no es simplemente para celebrar, sino sobre todo para reflexionar en la situación que viven muchos niños en el mundo, especialmente los más desfavorecidos y vulnerables. Bueno, nosotros los adultos debemos concientizarnos de que nuestra niñez tiene derechos por los cuales debemos velar para su bienestar y desarrollo integral. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, la educación, la recreación, la salud, la identidad, derecho a la libre expresión, entre otros muchos derechos. Rodrigo, usted lo ha dicho. Velar, respetar y promover espacios por los derechos de los niños es fundamental. Por eso, desde el Congreso de la República se realizaron diferentes actividades culturales con algunos de los niños del país. Nuestra compañera Anoensi estuvo atenta a todo este tema y nos amplía la información. Buenos días y adelante. Buenos días, compañeros y oyentes. Hoy, en la Nota Cultural, nos unimos a la celebración del Día de los Niños, Niñas y Adolescentes, que realiza el Senado de la República a través de la Secretaría General del Senado en conjunto con el Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativo CAEL, con el fin de dar cumplimiento oficial a nivel nacional a la Ley 1195 del 2008, que establece un día para que los niños y niñas y adolescentes sean congresistas. Esto como espacio de reflexión y participación en el Senado. A este acto fueron invitados diferentes organizaciones. En representación del Ministerio de Educación está el director de primera infancia y adolescencia, Jaime Rafael Vizcaíno, a quien le damos la bienvenida a Voces del Senado. Muchas gracias y muy amables por la invitación. Fuimos convocados para hacer parte de este propósito en conjunto con la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, participan también otras entidades de gobierno como el Ministerio del Interior y estamos en este caso con la Alianza por la Niñez Colombiana, que agrupa a una serie de organizaciones de la sociedad civil. Confiamos ciegamente en los niños, niñas y adolescentes. Ellos son luz para nosotros, son fuerza, son guía para nuestra misión institucional y sin duda hoy el Congreso de la República también se reconoce como un escenario en el que ellos y ellas pueden alzar su voz. Por otro lado, Juan Daniel, el niño de 12 años, quien representa a los niños de la Guajira en el recinto del Senado, expresó. Pues muchas gracias por la oportunidad que me están dando primeramente. Darles las gracias a Dios delante de todo. Me parece muy importante que le estén dando participación a los niños, niñas y adolescentes de estar en un espacio como este, como lo que es el Congreso de la República de Colombia. Sé que ellos tienen la capacidad y la autoridad para dar opiniones, para cambiar el curso del país. La senadora Rubielena Chaui del Partido Centro Democrático también se manifestó sobre esta celebración. Escuchémosla. Un saludo muy especial a voces del Senado y a todos los colombianos que nos escuchan. Qué bueno que los niños puedan recorrer el Congreso, vivir lo que significa tomar decisiones para poder pasar un proyecto de ley, convertirlo en ley y saber que las leyes de Colombia tienen un propósito que es el bienestar de todos, pero también tienen otro propósito y es que puedan servirle al país para que sea un país con orden y un país que se pueda gobernar y se pueda progresar, porque es al final lo que todos queremos como país. La cultura es comunicación y la construcción de sociedad. Por eso nos unimos a la celebración del Día de los Niños, Niñas y Adolescentes. Para Voces del Senado, les informó Noency Mosquera Martínez. Volvimos con el programa institucional Voces del Senado y les contamos que el medio ambiente es un tema de prioridad en el Congreso de la República. Por eso en la Comisión Segunda del Senado se retomó el análisis del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Gloria, también es bueno recordar que el Acuerdo de Escazú señala la importancia de los parámetros ambientales, siempre desde el enfoque de democracia ambiental que usted ha señalado, esto en el intento de promover el diseño de políticas públicas equilibradas y, sobre todo, atenidas a los requerimientos de participación ciudadana y garantía de los derechos. Pero, ¿qué pasó con este acuerdo y con otras iniciativas en la Comisión Segunda? Rodrigo, usted nos tiene toda la información, ¿qué sucedió? Así que, adelante. Hernando, buenos días. La Comisión Segunda aprobó por seis votos a favor y uno en contra la ratificación del Acuerdo de Escazú que ustedes han descrito de manera clara. El ponente Antonio Sanguino de la Alianza Verde recordó que ya este acuerdo había sido firmado en 2019 por el presidente Iván Duque, por lo cual invitó a sus colegas a ratificarlo. Invitamos a los colegas de la Comisión Segunda que expresemos un compromiso con el planeta, con el ambiente, un compromiso con atender, digamos, responsabilidades internacionales de Colombia que están consagradas en este acuerdo, que seamos coherentes con el liderazgo que jugó Colombia, que le demos terminación a este proceso que inició con la firma del mismo por parte del presidente Iván Duque en el marco del paro nacional de noviembre del año 2019 y que le entreguemos al país, a las presentes y futuras generaciones, un instrumento de protección de la vida como es el Acuerdo de Escazú. Y otro proyecto de carácter humanitario desde lo penal se aprobó en la Comisión Segunda Componencia de la senadora del Centro Democrático, Paula Holguín. Se relaciona con el establecimiento de un acuerdo que posibilite que personas detenidas y condenadas en Colombia y Perú puedan ser repatriadas a sus países de origen, tal como lo explica la congresista. Este proyecto es muy importante porque lo que busca es agilizar el traslado de las personas privadas de la libertad en virtud de sentencias judiciales tanto de Perú como de Colombia. ¿Quiénes se verían beneficiados? Actualmente en Colombia hay 22 personas presas en cárceles de nacionalidad peruana y en Perú hay 586 compatriotas que están recluidos. La ratificación del Acuerdo de Escazú y la implementación de la medida que permita repatriación de condenados entre Colombia y Perú constituyen, sin duda, logros muy importantes de la labor que cumple la Comisión Segunda del Senado de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Informe especial en Voces del Senado. Cuando ríe un niño, el sol aparece y todo se aclara, el mundo florece, se enciende la vida, se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos. Hoy en Voces del Senado, el especial Día del Niño. El último sábado de abril está consagrado por ley para celebrar el Día de la Niñez. Como extensión a esta fecha, el Congreso debe destinar una sesión para únicamente debatir temas relacionados con los menores de edad. Este requisito se viene cumpliendo desde la pasada legislatura y fue así como se aprobaron siete proyectos en beneficio de esta población infantil. Proyecto por el cual se fomenta la orientación socio-ocupacional en establecimientos educativos. Tiene como fin principal establecer en cada institución de educación media herramientas y planes de orientación socio-ocupacional que les permita a los jóvenes tomar decisiones con miras a la educación técnica o universitaria y la vida laboral. Día Nacional de la Niñez Indígena. Como su nombre lo indica, este proyecto busca que en Colombia se instaure el 26 de agosto como el Día de la Niñez y Adolescencia Indígena. Y es que reivindique a los niños, niñas y adolescentes de estas comunidades como sujetos de derechos de especial protección. Disposiciones frente al uso de herramientas tecnológicas en las instituciones educativas. Su intención es regular las responsabilidades que tienen las instituciones educativas, sociedad y Estado frente al uso de herramientas tecnológicas en instituciones por parte de niños y niñas. Otro proyecto aprobado, parámetros para la protección de menores de edad en estado de vulnerabilidad especial y busca que los ciudadanos o los menores que tengan una enfermedad terminal y necesiten cuidados paliativos o que debido a un accidente necesiten una rehabilitación intensiva sean atendidos. La senadora Mila Romero Soto del Partido Centro Democrático habló sobre este importante proyecto. Y el objeto busca legislar sobre el cuidado de los niños en etapa de vulnerabilidad, en concreto en los casos en que esa vulnerabilidad se incrementa o se materializa en el estado de salud del menor, especialmente cuando padecen enfermedades terminales o accidentes graves. Como podemos ver este proyecto de ley, es más que todo que el niño no esté solo, es un acto humanitario, que los padres puedan estar en un momento tan triste y que la familia pueda estar con el niño. Aprobación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y Otros Miembros de la Familia, que tiene como objetivo la ratificación de un convenio suscrito por el país que apunta al Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia. El Internet como servicio esencial y busca que se declare el servicio de Internet como esencial para así trabajar, para que se universalice su prestación del servicio en todo el territorio nacional. Así nos contó también la senadora Ana María Castañeda del Partido Cambio Radical. Permitiendo así la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial a la población que en razón de su condición social o étnica se encuentra en situación de vulnerabilidad o se encuentra en zonas rurales o apartadas. En Bogotá el 78% de los hogares con personas entre los 5 y 18 años que asisten al sistema escolar tienen Internet, mientras que en el Baupé, por ejemplo, solo el 2.9% de los hogares con personas en ese rango de edades que asisten al sistema escolar tienen acceso a Internet. Y el último proyecto aprobado por el Senado en 2021 para esta población tan importante es la reglamentación de los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social y prioritario, que busca se garantice un mínimo de calidad en las viviendas de interés social e interés prioritario. El Senado sacó adelante estas siete iniciativas, estos grandes proyectos para que la población infantil sea la más beneficiada en Colombia. Para Voces del Senado, Elgi Galeano Villera. Se nos agotó el tiempo, pero no olviden que en el programa institucional Voces del Senado podrán conocer de primera mano el trabajo legislativo que se realiza día a día en el Senado de la República en busca del bienestar de los colombianos. Gloria, compañeros y oyentes, los esperamos mañana para que nos sintonicen en las más de 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a partir de las 7 y 30 de la mañana con más noticias del legislativo. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa de Robinson Castillo, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Noenzi Mosquera, Key Ernesto Villero, Bilival Beltrán y en la publicidad Hugo López y Johnny Rizo, la producción técnica y el ingenio de Alexander Ariza y quienes les hablamos, Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y Hernando León Banegas. Hasta mañana. Hasta mañana. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.